hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y vamos a revisar dos vehículos en esta ocasión de la marca mayoret y en esta ocasión se trata de un auto de rally y de su camión que es su transporte para las carreras y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar a el citroen x ara del wrc y su camión man tga ambos versión mayoret bueno vamos a hacer a un lado el camión lo vamos a revisar después y vamos a concentrarnos primero en el vehículo chico en el auto bueno bueno aquí pueden verlo su diseño es el mismo que el que la versión real como sabemos el citroen x ara del año del wrc debutó oficialmente en el mundial en el año 2001 bueno como sabemos ganó tres veces el rally de monte carlo como sabemos ha obtenido ha corrido en 132 carreras de las cuales obtuvo 37 triunfos más tres títulos de pilotos y tres de escuderías como sabemos sus mayores éxitos fueron con el francés sebastián leves que bueno además también fue campeón también con citroen durante nueve veces recordemos que sebastián leves es el multicampeón del mundial de rally bueno y como todos sabemos otros pilotos que también han pasado por el equipo citroen que también han manejado el x ara aparte sebastián leves tuvieron jesús puras carlos sainz franzo duval entre otros bueno bueno como sabemos el el citroen x ara de la versión wrc bueno con homologación war rally car tenía un motor de mil novecientos noventa y ocho centímetros cúbicos de cuatro cilindros con turbo de cuatro cilindros en línea tenía una potencia de trescientos cd y quinientos sesenta y ocho nm de par motor tenía una caja de cambios de seis marchas de tipo secuencial y bueno esas son las características técnicas con respecto a este a este auto de carreras y bueno bueno aquí pueden verlo como yo ya les dije al principio es muy parecido a la versión real como podemos ver sus colores los colores que están presentes en este vehículo son el color rojo acompañado de color azul y blanco bueno podemos ver que podemos ver que tiene amortiguación funcional como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que las llantas son de color blanco podemos ver bueno ahí podemos ver que en los laterales del spoiler o alerón trasero dice el logo de está el logo del lubricante total también podemos ver el logo de la la compañía de telecomunicaciones española telefónica podemos ver que está puesto ahí en un fondo azul en los laterales de la parte trasera bueno podemos ver el nombre citroen acá podemos ver que dice el número 18 y también dice iguales rally gb bueno podemos ver ahí un logotipo pequeño citroen podemos ver logos por ejemplo de os racing magnete y marely ais y otro que no alcanzo a ver para nada podemos ver ahí otro logo de total podemos ver ahí el famoso el famoso vivendum que es el logo y la mascota de la de la compañía fabricante neumáticos francesa michelin y bueno podemos ver ahí otro logo de telefónica en este lado en los laterales de en los laterales del parachoques que bueno el parachoques de color azul bueno podemos ver que en el en la parrilla de abajo se puede ver un logo pero más grande de michelin podemos ver ahí un nume una podemos ver ahí como un patrocinador que no alcanzo a ver cuál va cuál es podemos ver ahí la placa patente que bueno no ah sí ahora ahora sí ahí podemos ver que dice Eurostar Car que no sé qué será podemos ver ahí la placa patente que no alcanzo a leer para nada bueno podemos ver que tiene pintadas sus tiene pintadas sus luces o faros como quieran decirle podemos ver la parrilla que es completamente color rojo no tiene pintura solamente está moldeada y bueno podemos ver el logo logotipo de Citroën bueno ahí podemos ver el logotipo del evento en el que ha participado podemos ver la letra E del depósito combustible y el logo y el logo de Volteo podemos ver que bueno podemos ver que los cristales tanto del tanto el parabrisas como de las ventanas laterales y trasera son completamente polarizados no se ve casi nada ah bueno se puede ver un poco hacia adentro pero no se ve casi nada hacia adentro bueno podemos ver que dice podemos ver que tiene una pegatina en la parte de arriba el radiador que tiene dos logotipos de Citroën pequeños y el logotipo del modelo X-Sara y ahí podemos ver otro logotipo más de los otra versión más grande del famoso logotipo del doble Chevron de la compañía francesa Citroën compañía que como sabemos pertenece al grupo PSA o más bien conocido como Peugeot como sabemos Citroën es una filial de de PSA de Peugeot y bueno bueno ahí podemos ver el otro logotipo más de Total bueno acá arriba bueno acá arriba podemos ver otro número 18 otro logotipo también más grande de los famosos doble Chevron de de la compañía francesa Citroën que como sabemos fueron ideados por su fundador Andrés Citroën para inspirarse en el diseño de un de un invento creado por él que eran como unos eran unos engranajes con dientes en forma de de V al revés y bueno también podemos ver ahí el el número 18 con el nombre del del evento arriba en fondo rojo podemos ver ahí su toma de aire su ahí podemos ver su cámara on board y bueno también tiene los también podemos ver que está tiene los mismos rótulos en este otro lado los mismos rótulos de la parte lateral derecha en la parte lateral izquierda también están los mismos rótulos podemos ver ahí dos espejos retrovisores y unos limpia parabrisas en la parte de abajo del parabrisas bueno podemos ver que tiene más cosas aquí bueno podemos ver podemos ver otro logo de Total por encima de los del logo del doble Chevron de Citroën podemos ver el nombre de la compañía al lado izquierdo y el nombre del del modelo al lado derecho podemos ver ahí que también tiene pintado y grabado los las luces de frenaje podemos ver ahí el logotipo de Michelin en el en el parachoque trasero pintado color azul podemos ver ahí que tiene moldeado el 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 tubo de escape o salida de escape y bueno eso es lo que yo esos son todos los detalles con respecto a este modelo y bueno el autito rueda sin dificultades giran libremente las ruedas del del auto y bueno y como yo ya le expliqué anteriormente tiene amortiguación funcional ya ahora vamos a dejar el auto a un lado y bueno ahora vamos con el camión el camión que transporta el vehículo a los eventos bueno como todos sabemos este es un camión marca MAN recordemos que MAN es una marca de vehículos de transporte pesados proveniente de Alemania que pertenece al grupo Volkswagen también de Alemania y bueno bueno como sabemos las ruedas las ruedas giran perfectamente excepto que esta está algo levantada y por alguna razón no sé si puede girar o no pero la rueda esta rueda este como ustedes pueden ver no no rueda debe estar un poco levantado de la superficie pero bueno bueno vamos primero a sacar su trailer lo vamos a dejar a un lado después lo vamos a revisar bueno podemos ver que el color que predomina en este camión es el color rojo es un MAN modelo TGA y bueno podemos ver que tiene sus espejos retrovisores de hecho cuando los compré no venían debajo de su trailer y venían en una pequeña bolsa de nylon y venían como para instalar y venían para instalárselo a este vehículo bueno ahí pueden verlo podemos ver que son los espejos retrovisores son de hule y bueno podemos ver podemos ver ahí que incrustado en la parrilla está el logotipo de la marca MAN con con su con el cuadro con el cuadro con el cuadro del león logotipo de esta compañía dentro del mismo y bueno podemos ver que tiene pinturas en el tiene pinturas en los faros tiene pinturas en las luces auxiliares y también tiene pintura naranja en las luces intermitentes y direccionales también tiene pintura y tiene grabado los limpia parabrisas bueno se ve hacia adentro se ve hacia adentro el tablero del camión también se ve el el manubrio el volante y los asientos ah y también se ve hacia adentro la cama la cama del camión donde puede descansar el conductor mientras se dirige su destino bueno bueno tiene grabadas también las puertas también se también son ventanas también son son ventanas visibles las laterales tiene grabadas las puertas la chapa de las mismas acá tiene esta protuberancia la parte posterior de la cabina bueno ahí podemos ver esto no sé no tengo ni idea qué será por favor díganme en los comentarios qué es esta esta pieza que es como que simulara que fuera la chimenea o sea la el tubo de escape podemos ver ahí el el depósito de combustible podemos ver ahí el esta cosa que no sé qué será tal vez sea la batería también se puede ver la rueda de refacción o rueda de repuesto podemos ver ahí el el puerto donde se engancha el trailer el acoplado y bueno podemos ver que tiene podemos ver que tiene uno dos tres cuatro cinco seis neumáticos las ruedas posteriores son de doble neumático como todos los los camiones y buses bueno podemos ver que sus luces están grabadas pero no tienen pintura lamentablemente y bueno ah y otra cosa también podemos ver que se encuentra el logo de Citroën Sport por encima de la de la parrilla y bueno bueno y acá pueden ver que el trailer tiene una pata estabilizadora que se puede subir y bajar también está el gancho también podemos ver el poste donde se engancha al donde se engancha al camión bueno podemos ver que bueno podemos ver que tiene una tiene tiene una puerta que se puede abrir y dentro de ella se puede se puede meter se puede meter al el auto de rally adentro y bueno vamos a lo volvemos a sacar y bueno podemos ver que bueno podemos ver que las llantas son las llantas son grises y también y casi se me olvida decirles que las llantas del camión también son grises bueno podemos ver una foto del vehículo de rally acá podemos ver que tiene dibujadas las puertas solamente las tiene simuladas mediante dibujo no no en relieve podemos ver ahí el nombre xara wrca incrustado podemos ver que bueno tiene también simulado en dibujo las ventanas podemos ver los logos de magnety maryly os racing ais y kinetic que no sé qué será podemos ver ahí podemos ver ahí una condecoración de la de la marca citroen por ser campeón en el no sé en qué año del mundial de rally podemos ver ahí el logo de citroen sport con como todos sabemos los famosos dobles chevrones de citroen el logotipo de su combustible oficial total y el de su neumáticos oficial michelin y bueno también tiene grabadas las luces también tiene grabadas las luces pero las luces son completamente color rojo no tienen pintura y bueno y los mismos detalles por supuesto de este otro lado y bueno vamos a ahora vamos a conectarlo vamos a conectar el camión con el acoplado y bueno ahora lo juntamos con el con el citroen x zara y bueno recomendarlo se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca mayores también también se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de los autos de rally bueno a los fanáticos de la del campeonato mundial de rally también se lo recomiendo 100% yo lo compré en el persa bio bio me costó más de 10 mil pesos este este camión con el ahí casi puedo ver que casi se me sale se me sale un espejo retrovisor el derecho lo compré como yo ya le dije en el persa bio bio más de 10 mil pesos me costó y y bueno espero y espero más adelante conseguirme otro camión otro camión oficial de un equipo del wrc algún día así que espero con mucha ansia que aparezca otro por ahí y bueno ahora cierro este video review nos vemos en otro video recuerden cuando estén viendo esto de comentar dar su me gusta y suscribirse cuando estén viendo esto soy tefe coyote f1 hasta el próximo video y también recuerden activar las notificaciones también y por supuesto compartirlo y ahora sí con esto me despido adiós que me fuera chao